Helicópteros, tanques de guerra, decenas de soldados y buques de la Armada llegarán a la Plaza 28 de Julio en Playa del Carmen el siguiente 17 de noviembre y no porque haya llegado la guerra, sino como parte de los diversos atractivos que podrán disfrutar los playenses en la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, donde estarán participando el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en el marco de la celebración de los 100 años de la creación de la Constitución Mexicana. Por lo pronto en la Plaza 28 de Julio un grupo de trabajadores ya se encuentran armando las impresionantes estructuras, espacios donde los asistentes podrán interactuar con los militares y en donde podrán divertirse ya sea conociendo un helicóptero por dentro o aventándose de la tirolesa. Para los interesados la exposición terminará el 17 de diciembre y será completamente gratuita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.